¡Largaron! Abierto el 4, más abierto el 5, más abierto el 12, cometido el número 6. Falando 300, Meto Valico siempre, el 12 de la vanguardia. Mantiene ventajas sobre el 1 y el 3, que insiste en el busque del puntero. Abierto el 4, el 5, muy abierto el 6. Último 120, Meto Valico siempre, el 12 de la vanguardia. Mantiene ventajas sobre el 1 y el 3, que insiste en el busque del puntero. Pocos metros para el disco. El 2 mantiene ventajas o presiones sobre el 1, que fue al segundo lugar y cruzaron el disco.